15 municipios del departamento de Nariño con 18 establecimientos educativos hacen parte del proyecto piloto de jornada única, la que se implementará a partir del mes de agosto. Este miércoles venció el plazo para aquellos rectores que deseaban implementar en sus colegios esta jornada. Los beneficios van desde inversiones en recurso humano hasta infraestructura, así como acompañamiento en formación docente. Las autoridades esperan que la mayoría de colegios del departamento de Nariño se beneficien con esta implementación de jornada única.